saludos el objetivo de este vídeo es poder cambiar la ip y la contraseña de la aplicación gdms live cargando la aplicación en la parte superior izquierda yo voy a tener el menú principal está dividido en dos categorías selecciono donde dice popular lista de dispositivos aquí me va a mostrar todos los deberes que yo tengo asignado o unido a mi celular yo voy a modificarlo para poder modificar tengo que seleccionar cuál es el deber que quiero cambiar y presionó el primer botón aquí me sale las características de la configuración en la tercera opción yo va a tener lo que es dirección aquí es donde yo va a tener que cambiar la dirección ip que quiere decir que si yo cambiaron la dirección ip yo aquí yo lo puedo modificar está formado por cuatro conjuntos de cuatro grupos de números separados por un punto si voy a cambiar la contraseña es en cifra aquí yo voy a poner la nueva contraseña siempre y cuando debe de haber una relación sin el deber yo cambié la contraseña para poder acceder a través del celular yo también tengo que tener es cambiada la contraseña desde mi aplicación para celulares porque él va a intentar ingresar y si no coinciden no voy a poder ver las cámaras que quiere decir que yo tengo que cambiar primero en el deber y después yo lo cambio a nivel del celular y por último para que me quede grabado lo que estoy haciendo presiono el botón que está en la parte superior derecha me graba y yo ya puedo visualizar las cámaras gracias